¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anotación! ¡Me encanta jugar juegos nuevos! ¡Salta el camión! ¡Salta el camión! ¡Salta el camión! ¡No estoy tan seguro de eso! ¿Qué pasa, camiones? ¡Hola, Jack! ¿Estamos viendo a qué jugar? ¡Yo digo que construyamos algo enorme! ¡Yo digo que descargar grava! ¿Podríamos asaltar el camión? ¡Oh, podríamos descargar... ¡Ya sé! ¡Podríamos excavar cosas! ¡Qué es más divertido que excavar! ¡Ya sé! ¿Qué tal si descargamos... ¿Qué tal si jugamos Destruye el Carrete? ¡Sería así! ¡Bien! ¡Ustedes pueden escoger algo! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué sucede, Dan? Intentaba decirles que quiero descargar cosas, pero nadie me escucha. Lo siento, Dan. Creo que no te oímos. Ah, está bien, Jack. ¡Oigan! ¡Ya sé que vamos a jugar hoy! ¡Dan dice! ¡Dan dice qué! ¡Exactamente! ¡Dan dice lo que quiere que hagamos y lo hacemos! ¿Ustedes tendrán que hacer lo que yo diga? Pero solo si comienzas con Dan Dice. Muy bien. Dan Dice... ¡Descarguemos tierra! ¡No, no, no, no! ¡Fuego, fuego, fuego! Dan dice, ¡buen trabajo, amigos! Gracias, Dan. ¿Seguro? Gracias. Dan dice, ¡vayamos por escombro! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien hecho, Mac! Dan dice, ¡esto es diversión! ¡Me encanta este fuego! ¡Yo también! ¡Camionadito! ¡Sí, Funko! ¡Bien hecho! Capitán Bocadillos pensó que tal vez estén sedientos. ¿Quién quiere algo de aceite? ¡A beber, beber! ¡Vamos! ¡Cuidado abajo! ¡Gracias, amigos! ¡Qué divertido! ¡Camionacular! ¡A su servicio! ¡Un juego divertido y bebidas entregadas a nuestras puertas! ¡Qué día! ¡Camionacular! Dan dice, gracias. ¿Qué sigue, amigo? Bien. Dan dice que quiere seguir descargando, pero en un lugar nuevo. ¡Vamos! ¡Nosotros ya maté! Dan dice, gracias por proponer este gran juego, Jack. No, por nada. Pero descargar me pone sediento. ¿Y el Capitán Bocadillos? No lo sé. ¡Félix! ¡Ya voy! Iba a tomar un descanso. Pero... Si Capitán Bocadillos es requerido, entonces manos a la obra. Muy bien. Dan dice, regresemos al juego. Dan dice, más descargas. Eres el elegido. Tu turno, Max. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¿Alguien quiere jugar a aventar el tronco? Oigan, ¿a qué están jugando ahora? Ah, hola, Jack. Estamos jugando a Camión Encantado. ¿Eh? Aventar el tronco. ¿Quieres jugar? Pero le dijimos a Dan que jugaríamos. Dan dice... Y parece que se está divirtiendo. Sí. Sí. Ay, no lo entiendo. Dan dice que este juego es genial. Oigan, Dan dice, descarguemos rocas. ¿Rocas? ¿No son algo pesadas? Ah, seguro. Suena... divertido. Estará bien. ¿Qué tan grandes pueden ser? ¿Cierto? Aquí hay más aceite. Pero es todo. Capitán Bocadillos se retira. Pero Dan quiere que descarguemos y necesitaremos aceite. Por favor. Por favor. Estaremos muy agradecidos. Bien. Creo que... Capitán Bocadillos no quiere decepcionarlos. ¡Esto es genial! A todos les gusta jugar Dan dice, ¿no, Jack? Ah, nos alegra que te estés divirtiendo. Dan dice... ¡A la fosa de grava! Dan dice... Llevemos esto a la fosa de construcción y hagamos una pared. ¿Quieres que vayamos todo el camino de regreso de la fosa de construcción? Dan dice a sus amigos les encanta construir. Así podemos descargar y construir. Supongo que tienes razón. Nos encanta construir cosas. Dan dice... ¡Suban por la rampa! No puedo... Moverme. ¡Cuidado! ¿Están todos bien? Sí. Sí. Dan, ¿qué hay de ti? ¿Dan? ¿Dónde está Dan? Aquí solo hay un montón de rocas. Dan dice... ¡Yo soy el gran montón de rocas! ¡Las rocas pueden hablar! ¿Estás bien, amigo? Dan dice que está bien. Solo está atorado. ¡Oh, oh! Un bloqueo. ¡Cofres juntos! Dan dice que Pete debería quitar las rocas con su excavadora. Bien, seguro. Si tú lo dices, Dan. Después de todo, eres el camión atorado. Me estoy cansando de todo este, Dan dice. Pete dice que estas rocas están pesadas. ¡Oh, oh! No está bien. ¡Cofres juntos! Dan dice que Max debería brincar encima y aflojar las rocas. Está bien. Dan dice tuercas y tornillos. Max me atascó aún más. Dan dice cofres juntos. Cada que escucho, Dan dice algo malo pasa. Bien. Estos son los últimos aceites. Ya tuve suficiente. El camión de bocadillos está oficialmente cerrado. ¿Ya no te estás divirtiendo siendo el Capitán Bocadillos? No. He estado a marchas forzadas. Es difícil, incluso para un superhéroe. Si no te estabas divirtiendo, ¿por qué no lo dijiste, Capitán? Creo que debí decirlo, pero no quería arruinarles la diversión. ¿Alguno de ustedes quiere seguir jugando Dan dice? No, gracias. Yo tampoco. Debimos decir algo cuando dejamos de divertirnos. Justo como Félix nos dijo que está cansado de traernos bocadillos. Dan dice que está bien. Entiendo que descargar tal vez no es divertido para todos todo el día. ¿Alguna idea, amigos? Descargar fue difícil porque no somos camiones de carga. ¡Oigan! ¡Hagamos lo que sabemos hacer mejor para sacar a Dan! ¡Horra! 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 Dan dice... Gracias por ayudarme. Y si jugamos un nuevo juego, lo que ustedes quieran hacer. ¡Nueva forma de jugar! Este camión dice... Jugamos de la misma forma, pero cada uno tendrá su turno de estar a cargo. ¿Quieres ser el primero, Capitán? Este camión dice... ¡Vayamos a saltar al parque de trucos! Si tu juego no es divertido para todos, piensa en otro. Y vayan a divertirse. Basada en los libros de Trot Town por Jonsheska. ¡Malteadas de aceite! Me encantan los caminos terrosos, pero no un carburador empolvado. ¡Hora de una malteada con té! ¡Ah, sí! Muy bien. Se ha estado sacudiendo por mucho tiempo. Creo que está listo. ¡Malteada de aceite! ¡Ah, sí! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa, camiones? ¡Yo sé qué está pasando! ¡Malteada de aceite! ¡Estábamos esperando! ¡Gracias, Max! ¡Un segundo! ¿Hed, quieres un poco? No, gracias. Tomé la mañana. No quiero demasiadas. ¿Demasiadas malteadas de aceite? No sabía que podías tomar tantas malteadas de aceite. Como sea. Avísenme cuando terminen. Estaré preparando... ¡Por mis bujías! ¡Ya se la terminaron! ¿Toda? ¡Desearía tener más! ¡Ya sé qué vamos a jugar hoy! ¡Malteadas de aceite! ¡Veamos cuánto aceite podemos beber! ¡Sí, sí, genial! ¡Hora de malteada de aceite! Bien, les tomará tiempo terminarse todo eso, ¿eh? ¡Disculpen! ¡Guau! ¿Con qué velocidad se la acabaron? ¡Ay, sí! ¡Ese tanque nos duró muy poco! ¡Tuercas y tornillos! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo siento, pero se acabó el aceite. Sé dónde conseguir más aceite, pero... Necesitaremos un agitador más grande y más espacio para construirlo. ¡A la fosa de construcción! ¡Ah, sí! ¡Adiós, Ted! ¡Regresaremos a limpiar! ¡Pronto! ¡Este es el lugar perfecto para nuestro próximo agitador! ¿Te refieres a nuestro camionástico agitador de malteada de aceite? ¿El más grande de todos? ¡Sí, a ese! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Guau! Ahora tenemos que llevarlo a su lugar. ¡Hola, Craneer! Oye, ¿podrías levantar esto? ¡Por supuesto! ¡Levantar es lo que hago! ¡Ahí está! ¡El agitador de malteadas más grande del mundo! ¡El agitanator! ¿A dónde se fue Max? ¿No quiere ver cómo el agitanator comienza a agitar? ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡Amigos! ¡La vista desde aquí es... ¡Gracias, Craneer! ¡Un placer, Maxwell! ¡Gracias, Craneer! ¡Jack, el agitanator es muy grande! ¿Cómo lo llenaremos? Bueno, tenemos que construir un ducto. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Vá! ¡Suscríbete! ¡Vá! 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 ¿Cómo va el bombeo de aceite? ¡Está lleno! Ahora voy a hacer una recarga completa de malteada de aceite. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está lista! ¡Ay, sí! ¡Oye, Crainer! ¿Me puedes levantar? ¡Sí, claro! ¿Quieres un sorbo? Tal vez solo un sorbo. ¡Ah! Crainer, deja algo para los demás, ¿está bien? ¡Ay, vaya! ¡Disculpen! 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 ¡Oh, wow! ¡Finalmente! ¡Se terminó! ¡Sí! ¡Y yo finalmente estoy lleno! ¡Arranquemos el agitaníctor otra vez! ¡Mañana tendremos otra carga de malteada para beber! ¡Tranquilos! ¡Crainer nos bajará! ¿Crainer? ¿Crainer? ¡Crainer! ¡Crainer se fue y no hay forma de bajar! ¡Oh, oh! ¡Un bloqueo! ¡Sofres juntos! ¿Unirlos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, chicos! ¡Levanten la manguera ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si la manguera puede ser un altavoz también! ¡Ayuda! ¿Algún camión por ahí? Se suponía que mi voz sonaría muy fuerte. Debe haber algo atorado en la manguera. ¡Pegajoso! ¡Pero delicioso! ¡Cofres juntos! ¡Tal vez si saltamos y gritamos, Craner se dará cuenta y volverá! ¡Sí! ¡Entendido, Jack! ¿Preparados? ¡Y... ¡Salten! ¡Ayuden! ¡No! ¡Ah! ¡Por qué! Ni con los brincos y gritos algún camión puede escucharnos. Y con tantos saltos, mi motor se está sintiendo algo raro. ¡Ups! ¡Oigan! ¡El agitanator se está hundiendo! ¡No se está hundiendo! ¡No estamos empujando! ¡Si seguimos saltando, lo podemos empujar hasta el suelo! ¡Pero si lo empujamos hasta el suelo, ya no hará malteadas de aceite! ¡Tal vez yo ya no quiero más! Supongo que los camiones pueden excederse con algo tan bueno. ¡Disculpen! No beberé malteada de aceite por mucho tiempo. ¡Disculpen! ¡Nueva forma de jugar! ¡Hundir el agitanator! ¡Lo hicimos, amigos! ¡Hasta la pista, agitanator! ¡Muy bien! ¡Disculpen! ¡Ay, mi motor se siente como si estuviera lleno de burbujas! ¡Perdónenme! Sí, sí. ¿Cómo saber que tomar una malteada gigante de aceite nos haría sentir asqueados? ¡Disculpen! ¿Quieren malteadas de aceite? Traigo tanques llenos. ¿Y? ¿Quién dice yo? ¡Oh! 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 Disculpen! ¡Woohoo! ¡Nen, nen, nen! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Es tan bien que algo nos guste mucho! Siempre que sepas que no debes excederte. ¡Nen, nen, nen, nen! ¡Aー! ¡Gracias! ¡Gracias!